...que están piteando con arroba RedPulsele para que comiencen a comentar. Ya estamos casi listos. Encendido el auto, listo el motor para que David ingrese con el arma de cinturapista. Se viene Kinky Kylie, se viene la pervertida Kylie a tomarse las calles de Santiago. Señoras y señores, comienza David Duja. ¡Vamos! ¡Hola, cabrón! ¡Oh! ¡No pasa! ¡Bien, weón, matón! Se quiere ver, ¿cómo te desapareció? ¡Es una ispa, weón! ¡Ya está en España! ¡Ya está en España!